Argentina se suma a este Día Internacional de la lucha contra el uso indebido de las drogas y el narcotráfico. Nosotros hacemos una gran apuesta a que la droga no nos robe la vida. Hoy no estamos con el mensaje de que no te drogues, sino que cuida tu vida. Lo miramos en positivo. Vale la pena vivir la vida, vale la pena tener proyectos, vale la pena soñar. Y hacemos esta apuesta. Estamos hoy como Día Internacional, un gran llamado de conciencia. Porque esto, como lo decimos siempre de la Sedronar, es un problema de todos. Un Estado presente, por supuesto, pero también empoderar a la sociedad civil en esta pelea de que la droga no se embroma a todos. Escuela, casa, familia, a los pibes, divide, destruye a los amigos, destruye el trabajo. Entonces, este crear conciencia. Esto forma parte de un cambio de impronta que le aplicaron esta gestión a la Sedronar. Es un cambio, claro, es un cambio de paradigma que nos ha pedido a la Presidenta el día que me convocó para este trabajo. Nosotros vemos como que esto es un problema de salud social que se resuelve con inclusión. A ver, haciendo entrar a los que están afuera, pero también nosotros metiéndonos. Esto también es inclusión, metiéndonos en el problema. Esto no es un problema solamente del Estado, vuelvo a insistir en esto. Esto es un problema de todos y todos nos tenemos que involucrar en esto y sin crear paranoias. Como que todos son drogadictos, todos son chorros, todos son malos. Digo, poner las cosas en su justo lugar. Entonces apelamos a este llamado de conciencia y una apuesta a la vida. Estamos, digo, mostrándonos que es importante, que vean. Entonces van a estar los edificios públicos iluminados de color verde, que es un poco el color que hemos elegido en la Sedronal, ese color de poder salir adelante, el color de la esperanza, el color de que se puede caminar en una nueva mirada de vida. Vamos a tener bastantes actividades culturales por todos lados. Los van a ver andando en la calle, promocionándonos en el buen sentido por el subte, por los trenes, haciendo este llamado de conciencia que la vida vale la pena vivirla sin drogas. Tenemos un nuevo número, es una de las cosas que hemos trabajado este tiempo. Ustedes saben desde que hemos empezado esta gestión, hemos aumentado llamativamente el número de llamados telefónicos, y no solamente sino el número de becas que tiene la Sedronal. Teníamos una meta de 2.000 becas para chicos vulnerables con problemas de adicciones y ya en mayo tenemos 2.200 entregadas. Con lo cual el tema estaba y había que darles respuesta. Hoy largamos el número 141, una resolución interna, el número 141 que es más fácil que el 0800 para llamar. Todo aquel que necesite una mano desde la Sedronal, que tenga un problema con las adicciones, o la familia, los amigos que necesiten una respuesta rápida, marcando el 141 va a encontrar una voz amiga que va a poder acompañarlos en este proceso de cambio. Gracias. 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 Gracias.